Bienvenidos amigos, buenas tardes, quisiera agradecerles a todos ustedes por la deferencia de permitir compartir este panel, agradecer a las autoridades del CARI, agradecer la presencia del museo, al doctor Castro y a Juan Fleming por darme la oportunidad de compartir algunas ideas acerca de lo que es Jorge Mario Bergoglio, su Santidad Francisco y por qué nos encontramos hoy acá. Es una historia que se remonta al siglo XVI, cuando Ignacio de Loyola y el grupo de seis compañeros se encuentran en París para compartir estudios y a partir de ahí se gesta lo que hoy día sería un gran vínculo de amistad que perdura en el tiempo y que lo lleva a realizar cosas heroicas. Bajo el lema de ir a inflamar o un fuego que enciende otros fuegos, encontramos en uno de los compañeros que es Francisco Javier, al misionero ideal de la edad moderna, al prototipo y de echado que contemplan y desean imitar todos los que sueñan en entregarse a la evangelización del mundo. Es realmente un héroe de épica grandeza, comparable sólo con los más renombrados navegantes y conquistadores de su época, puesto que con sólo cuarenta y tantos años, él emprende un viaje que lo lleva a los que entonces eran los confines de la tierra. Él estaba buscando abrirse a otros horizontes en un apostolado que le dura solamente diez años. Javier no es un soldado misionero, sino un capitán de Cristo. Y el resultado de su labor, del efecto multiplicador de sus misiones, se encuentra cuando casi cien años después de su muerte, los holandeses van a pretender apropiarse de las pesquerías de India, y de allí le dicen, ustedes dicen que su religión es mejor que la que nos enseñó a nuestro gran padre Francisco. Pues bien, hagan más miraros que resuciten por lo menos una decena de muertos, pues él resucitó a cinco. Curen a todos nuestros enfermos, hagan que nuestros mares sean más abundantes en peces, y entonces veremos cuál es la respuesta que les debemos dar. La historia es muy pródiga realmente, y la misión de la compañía hoy día se enfoca básicamente en cuatro pilares, en cuatro contratos, que es propender a la justicia y la paz, a la educación, a buscar la posibilidad de vivir en un ambiente más sano, es decir, velar por nuestra casa, por nuestra tierra, y enfocarnos a buscar una vida más justa de lo que menos tiene, esto es darles equidad. Sabemos que entre los pilares ignacianos la búsqueda de conocimiento, la contemplación y el saber, actuar con conciencia, tender puentes culturales que no nos aproximen, y que nos aproximen pero que no impliquen solamente quedar en nuestro territorio, sino que nos den la posibilidad de la reciprocidad. ¿Cómo se entiende todo esto? Porque los jesuitas entendieron cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, sus valores, la visión del mundo. Porque innovaron confiadamente y se adaptaron a un mundo cambiante, porque trataron al prójimo con amor y actitud proactiva. Se fortalecieron a sí mismos y fortalecieron a los demás con aspiraciones heroicas. Es por eso que cuando ocurre el extrañamiento de la compañía, entre 1773 y 1814, justamente son cobijados por dos gobernantes en la Europa Oriental que no son católicos, Federico de Cruz y la Sarina Catalina II de Rusia, que pide que los jesuitas que los jesuitas vayan a Rusia para enseñar, porque gozaban ya en ese entonces de una muy buena reputación en la enseñanza. Ese es el banco de trabajo en el cual se talla esta persona que es, se moldea esta persona que es Jorge Mario Bergoglio. Una persona que, sin entrar en mayores detalles, pero basa su trabajo en cuatro virales, que es la cercanía apostral y el servicio al pobre, la fe popular y la devoción como las mejores exposiciones del sentido de la creencia, tener una visión misionera para la Iglesia desde una visión pasiva a una activa, y el rechazo a los privilegios eclesiásticos. Predominantemente, él opta por la opción por los pobres. Sin lugar a dudas ha de haber sido difícil su elección, porque evidentemente elegir a un Papa no es una tarea sencilla, pero seguramente la asistencia de la Divina Providencia del Espíritu Santo han de haber conferido los cardenales que lo eligieron y que decidieron confiarle a él, el gobierno de la Iglesia, a alguien que fuera un gerente capaz, que hiciera de la transparencia y de hacerse cargo en el gobierno una prioridad, un creyente que aprendió las lecciones de la real fe, que tuviera más compasión que rigidez, que viera más lo bueno en los demás que encontraron una falla, y que entendieran que la retónica vacía es vacía si no es soportada por la acción. Pensaron que se elegía un gerente, tal vez un misionero, pero finalmente tenemos un Papa de la misericordia. Jorge Mario Bergoglio se define como un pecador, en quien el Señor ha puesto los ojos. Incluso cuando él acepta su elección, él dice que él es pecador que necesita de la misericordia del Señor y su infinita paciencia. Antes de eso, él fue jesuita. ¿Por qué fue jesuita? Porque quería algo más. Él decide, tiene la opción de entrar al seminario y opta por la compañía de Jesús, porque le impresionan tres cosas, el carácter misionero, la comunidad y la disciplina. De todas las características, la comunidad es lo que marca más su ser. Y ese es uno de los factores por los cuales él no quiere estar solo en el Vaticano, que él prefiere estar en Santa Marta porque vive en comunidad. Para un jesuita, ¿qué significa ser Papa entonces? Y su visión o su concepción de esto está dada por uno de los principios básicos, uno de los instrumentos más básicos que San Ignacio de Bordola modela con sus compañeros, que es el discernimiento. Para Ignacio es un instrumento de lucha para conocer mejor al Señor y seguirlo de cerca. Esto es no tener un límite para lo grande, pero también saber concentrarse en lo pequeño. Y entonces, para Francisco, un discernimiento de este tipo requiere tiempo. Porque, entre otras cosas, se necesita tiempo para poner bases de un verdadero cambio que también sea eficaz. Para ayudar justamente a este cambio y para que el discernimiento sea efectivo, hay otro aspecto del proceso de pensamiento que en la compañía se trabaja y que está relacionado con lo que es el apostolado intelectual. Y sobre esto, el año pasado, el padre general de la compañía, Adolfo Nicolás, en una conversación con el padre John Darnis, que es el presidente de la Conferencia de Ideas Provinciales de Europa, se refirió justamente a este tema. Y él lo puntualiza en un par de puntos que enfocan a lo siguiente. Más que lo que los obispos o la Iglesia en abstracto esperan de nosotros, creo que deberíamos preguntarnos qué quiere Dios que hagamos en nuestras universidades. Continúa diciendo que yo creo que la universidad es una institución social, como se afirma muy claramente en Latinoamérica. Institución social que tiene una responsabilidad frente a la sociedad. Nosotros queremos ayudar a la sociedad concreta en sus valores, en sus perspectivas, en su visión de lo bueno para el pueblo. Si estamos en una universidad, debemos preguntarnos constantemente si estamos cumpliendo esta misión social. Y si no, y si no lo hacemos, deberíamos pensar en trabajar en alguna otra cosa. Justamente para eso se necesitan recursos. Y básicamente el enfoque del padre general hoy día se centra en aquellas personas que puedan trabajar juiciosamente en áreas en las que ya no son como las anteriores, sino que hoy día deben enfocarse en la política, la economía, la sociología y la antropología. Hay otro punto al cual él también se refiere, que es cuando le preguntan acerca de la influencia en políticos, creadores de opinión, periodistas. Y la pregunta se orienta a si realmente cree que estamos eficientemente dotados como para generar una buena inquietud en estas personas. Y él responde claramente, en principio, porque estamos tan temerosos de vernos en la política, tenemos miedo a los políticos, y los políticos son personas como nosotros. Al tal sentido, lo que se propone es establecer, promover foros de encuentro, y que las universidades sean aquellos centros donde los políticos pudieran ir y hablar. Incluso hasta con el paso de los años se podría generar algún desarrollo que propendiera justamente a eso. Porque básicamente de lo que se trata es de estrechar fronteras, de unirlas y de generar un marco para que el diálogo fluya. Francisco también se refiere a este tema, pero desde otra óptica, cuando se refiere a, cuando cita en primer lugar a Pablo VI, que habla de los jesuitas, diciendo, dondequiera que en la Iglesia las más cantentes exigencias del hombre se han medido con el mensaje perenne del Evangelio, aún en los caminos más difíciles y punteros, sean las incrucijadas de las ideologías o en las trincheras sociales, ahí han estado los jesuitas. Y Francisco le agrega tres características importantes para el trabajo cultural del jesuita, el diálogo, el discernimiento y la frontera. Cuando existe en la frontera, él lo que está buscando es a que en el ambiente en el cual nos desenvolvemos, no nos quedemos en conscriptos a lo que él llama el laboratorio, es decir, en el yo, sino que ir a buscar al otro. Porque finalmente la nuestra no es una fe de laboratorio, sino una fe que se hace al andar, una fe histórica. Y más aún habla de involucrarse, y de involucrarse en función de su experiencia personal. Y lo hace cuando se refiere a los problemas sociales. Una cosa es reunirse y estudiar, por ejemplo, el problema de la droga en una villa. Y otra cosa es ir allí, vivir ahí y captar el problema desde dentro y estudiarlo. Ciertamente que no se puede hablar de pobreza si no se la experimenta, con una inserción directa en los lugares en los que se vive esa pobreza. Ahora bien, se corre el riesgo también de que, siendo la palabra inserción, no bien entendida, esta inserción, si no viene acompañada por un buen discernimiento, se convierte en un efecto contraproducente. Hay otro aspecto en el cual Francisco aborda, y relacionado con lo que es, no tanto con el apostolado, sino con lo que es, digamos así, la llama, la llama que queda en cada uno de los que fueron, de los que componen la compañía de Jesús y de los que fueron formados por ella. Vuelve a hablar del discernimiento como un pilar de la espiritualidad jesuita, y es algo en lo que básicamente se forma la identidad del jesuita. Y él lo describe como que la compañía es una institución en tensión, siempre radicalmente en tensión. El jesuita es un descentrado. La compañía en sí misma está descentrada, porque su centro es Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, si la compañía mantiene el centro en Cristo y en la Iglesia, tiene dos puntos de referencia en su equilibrio para vivir en la periferia. Si se mira demasiado a sí misma, si se pone a sí misma en el centro, sabiéndose una muy sólida y muy autosuficiente estructura, corre el peligro de sentirse muy segura y autosuficiente. Y perder el foco. Perder el foco en lo que para la compañía siempre tiene que ser buscar la mayor gloria de Dios. A la Iglesia como verdadera esposa de Cristo, nuestro Señor, y a Cristo Rey que nos conquista. Esta tensión también nos vuelve a situar continuamente fuera de nosotros mismos. Es un instrumento que hace verdaderamente fuerte una compañía descentrada. Es la realidad, a la vez paterna y materna, de la cuenta de conciencia. Y precisamente porque le ayuda a comprender mejor y a emprender mejor en su misión. Hablamos de que se había referido a la compañía, a los jesuitas. También se refirió a quienes fueron educados por ella. Y esto lo hizo a propósito de un congreso de exalumnos de Latinoamérica que ocurrió en noviembre del año pasado en Guayaquil. Donde lo que preguntó en una videoconferencia es si aquel educado por los jesuitas todavía conservaba el virus o si ya lo había perdido. En definitiva lo que él estaba tratando de preguntar es, o de generar el debate es acerca del perfil de aquel que se dejó formar por la compañía y qué es lo que tiene para dar el mundo ahora. Cómo tiene que actuar, básicamente. Y él se enfoca en la contemplación de la encarnación. El jesuita y por lo tanto aquel que estudió con el jesuita tiene también su herencia, que esto es de estar en tensión, continuamente en tensión. Básicamente es estar en tensión entre el cielo, la tierra y a mí sí mismo. Y básicamente esto de lo que se trata es no esconder la cabeza, no ser como el avestruz y esconder la cabeza de la realidad. San Ignacio en la meditación de la encarnación pone en tensión a tres cosas. Por un lado nos hace mirar al cielo, a las tres divinas personas. Por otro lado nos hace mirar la tierra, a la gente, los hombres, los países y la situación. Y por otro nos hace mirar una persona, a María de Nazaret, que en definitiva es cada uno de todos nosotros. Y lo que dice es así, traer en esta meditación, traer la cosa que tengo para contemplar. ¿Y cuál es la cosa? Cómo las tres personas divinas miraban la planicia y la redondez de todo el mundo lleno de hombres. O sea, es Dios mirando a los hombres y cómo viendo que todos descendían al infierno, se determino en su eternidad, que el Hijo sea el gaúl para salvarlos. Después continúa diciendo que tenemos que mirar la realidad, que es el segundo punto. Y por último, mirar a la casa de Nuestra Señora en Nazaret. Y eso es lo que hacen los hombres. Finalmente el mensaje es que la Iglesia, tanto a los jesuitas como a los exalumnos, los tiene en tensión. Y les pide prestar atención a tres cosas, a la tensión alimentaria, a la alimentación y a la educación. Porque esas son realmente tragedias humanas. Porque cada persona es templo de la Trinidad. Entonces la cuestión es si uno vive en tensión hacia así, si esconde la cabeza o no de los problemas que uno tiene que enfrentar. Con esta semblanza acerca de lo que, de quién es este Papa Jesuita. Procuremos entender un poco, como Jorge nos manifestaba previamente, acerca de lo que hace un par de semanas Francisco refiere a lo que es el problema de los migrantes. Y para eso hay que entender un poco cómo está configurado y el mundo. Donde, en lo que hace a la población católica, las dos terceras partes han migrado del hemisferio sur. Con África, Asia y América Latina. Conformando todo ese gran universo, ese gran rebaño. Región que tiene a una gran cantidad de países en vías de desarrollo, con grandes pujas por el acceso a los recursos básicos, de la alimentación, la salud y la educación. Cruzados por signos de inestabilidad política y persecuciones religiosas y étnicas. Están provocando, justamente lo que mencionaba Jorge, corrientes inmigratorias provocadas por esas guerras étnicas y religiosas a Europa. Donde veamos estos problemas, seguramente que la propuesta de Francisco va a hacer, justamente, a tratar de atender a estos tres elementos básicos a los que nos mencionamos posteriormente. Porque forjar la paz requiere de coraje. Mucho más que en estado de guerra. Solo los tenaces dicen, sí al encuentro y no al conflicto. Sí a la negociación y no a las hostilidades. Sí al respeto por los acuerdos y no a la provocación. Su aproximación a los conflictos de una manera espiritual casi única. Porque solamente un líder espiritual de sus características puede abordarlo de la forma en que lo hace. Donde, básicamente, la marca de su diplomacia está basada en las relaciones personales. Es realmente un trabajo artesanal. ¿Cuáles podrían ser sus próximos destinos, entonces? Pensando en lo que la compañía no dejó de hacer en las épocas de sus misiones. Es aquel bisueño anhelado de Francisco Javier, que muere frente a las costas de China. Es llegar a China, como lo hizo en su momento Mateo Ricci. Por último, unas pocas reflexiones finales que nos remontan al padre Pedro Arrupe, general de la compañía. Y que decía así, quédate en tu casa si esta idea te pone inquieto y nervioso. No vengas a nosotros si esquemas a la iglesia como a una madrastra y no como una madre. No vengas si piensas que con ello vas a hacer un favor a la compañía de Jesús. Ven si para ti el servicio a Cristo es el centro de tu vida. Ven si tienes unas espaldas anchas, suficientemente fuertes, un espíritu abierto, una mente razonablemente abierta y un corazón más grande que el mundo. Ven si sabes ser bromista y reírte con nosotros, y en ocasiones reírte de ti mismo. Finalmente no me resigno a que cuando yo muera, sigue el mundo como si yo lo hubiera vivido. Muchas gracias. Aplausos.